Es el gobierno el que se está apretando el cinturón, por eso no hay aumentos de impuestos. Segundo, sobre lo mismo, no van a aumentar las gasolinas, el diésel, el gas y la luz en términos reales este año. El resto de este año y el que viene no se contempla en la ley de ingresos incrementos a los precios de los combustibles. Para decirlo con más claridad, no ha habido ni habrá gasolinazos.